Hoy, ya sabéis que en los últimos vídeos pasamos de esto a esto que tengo aquí detrás, que por cierto me ha parto. Queda muy bien, queda fantástico, pero todavía nos queda que aquí tenemos bastante trabajo, como veis tendríamos que desmontar la caja de termo, el termoeléctrico, la caja eléctrica también, algunas tuberías y esto es demasiado trabajo. Creo que nos vamos a arriesgar y vamos a hacerlo sin desmontar nada. Lo primero para prevenir accidentes es desconectar el contenedor de la red eléctrica. Ya sabéis que decidimos instalar este tipo de conexión con bases ZTAC para poder conectarlo y desconectarlo con total facilidad independientemente de nuestro lugar de ubicación. Comenzamos con el trabajo duro. En breves empezaremos a modificar este contenedor, pero mientras me sirve de almacén. Preparo material para esta primera etapa, escuadras magnéticas, que por cierto dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo. Estas escuadras magnéticas nos servirán para aguantar en su lugar el tubo de hierro de 15 x 25 milímetros que me sobró de la semana pasada. También necesitaré la escalera. Ahora que ya tengo el tubo de hierro aguantado en su lugar, puedo marcarlo. Debo retirar la pintura de las zonas marcadas. Para esto cambio el disco de corte de la radial por uno milhojas. El milhojas tiene muchas lijas pegadas y va genial para esto. Bien, momento serio. Toca soldar. Para variar, el cable no me llega y debo subir el soldador al techo del contenedor. Sí, otra vez a más de 30 grados con la sudadera esta del demonio. Pero no quiero quemarme, no quiero quemarme. Sé que me dijisteis que hay unas mangas o algo tipo soldador para no quemarte, pero tengo que comprarlo. Me ayudaréis un montón si dejáis un enlace o algo en el comentario, porque si no, más complicado. Hoy ya vamos a pasar con esto, que no hay más remedio. El problema de la sudadera es que en realidad no te protege. Sí, que si son chispas o proyecciones pequeñas, no las notas. Simplemente te agujerean la sudadera y ya. El problema viene cuando salen proyecciones gordas, que es siempre. Ahí la sudadera no sirve de nada y te hace unas quemaduras bastante serias. Si vierais de cerca esta sudadera, veríais que parece un colador. Hora de soldar el tubo del centro. Estos tubos los estoy soldando porque es donde vamos a aplacar los paneles de fibrocemento de Eurofit. Necesito fijarlos con tornillos y soldando estos tubos de hierro y luego poniendo unos buenos tornillos autoloscantes, no habrá ningún peligro de que pueda caer o descolgar en un futuro. Me he quedado sin hilo Flux. Por suerte, tengo varias bobinas que compré esta semana. Simplemente voy a retirar el sobrante del hilo antiguo, desmontaré la bobina ya vacía y pondré la nueva. Por cierto, sabéis que hasta ahora yo venía comprando el hilo de soldar en Amazon, que me salía por unos 18 o 20 euros, un rollo solo. Pero ahora venimos comprando este de Lidl. El otro día estaba dando un paseo y me encontré este rollo por solo 5 euros. Está genial, por el precio de uno nos compramos cuatro. Y eso hice, me compré cuatro. No es publicidad ni nada, solo por informar. Están baratos, ahí lo dejo. El hilo que estoy usando yo es de un milímetro de grosor. Estoy soldando a baja potencia para no correr el riesgo de agujerear la chapa del contenedor. Hay que recordar que dentro hay poliuretano como aislante. Ya hice una prueba y no arde, o más bien, no se propaga. Pero sí que si me pasara y agujereara el contenedor, quedaría un perímetro de unos 10 centímetros en la zona del aislante chamuscada y carbonizada. Perderíamos el aislante en esa pequeña zona. No quiero que eso pase, así que despacio y con buena letra. Bueno, esto está fuerte, esto está fuerte. Casi supero mi récord, casi supero mi récord de tres. Esto no se va a caer. Vamos al siguiente paso. Imprimación antioxidante y brocha. Es hora de proteger el metal que acabamos de soldar. Aplicaré imprimación tanto en el tubo de hierro como en las soldaduras y zonas que lizamos anteriormente. Todo protegido. ¡Fantástico! Mientras seca esto vamos a hacer algo que, bueno, se nos puede liar haciendo esto. Vamos a ver. Ahí está el asunto. Como veis he desconectado este tubo del termo porque tengo que cortarlo. Lo vamos a pasar por aquí detrás, como podéis ver. Y como vamos a panelar y nos va a molestar, vamos a hacer aquí un apaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! Me faltaría añadir este codo aquí, pero no lo voy a hacer todavía porque cuando vengamos con el panel necesitaré esto libre para hacer un agujero en el panel y pasar el tubo. Y bueno, ya lo veremos en unos minutos. Por cierto, este termo ha cumplido muy bien las expectativas, aun siendo el más pequeñito, el más sencillo y el más económico que había. La verdad es que está funcionando muy bien, no nos hemos quedado sin agua caliente en ningún momento y bueno, funciona relativamente normal, supongo. Ningún problema, bastante bien. Hora de seguir con esto. Aislante Kiflex adhesivo de 5 milímetros. El que me ha sobrado de aislar el resto del contenedor. Este aislante nos va a ir genial, ya no únicamente por sus propiedades aislantes, sino por su fácil instalación. Simplemente despegar la protección y pegarlo a la chapa del contenedor. Ya veis como se está poniendo el cielo, está tronando, está empezando a chispear y no quiero que se moje la cámara. Si fuera por mí, sigo trabajando porque una lluvia de verano es genial y refrescante. Pero no quiero que se moje la cámara y tengo que seguir documentando esto, así que nos vemos en un segundo. Dos horas de lluvia intensa. Lo suficiente como para jodernos, tener que recoger todo, meternos dentro y ahora volver a empezar. Así que seguimos. Bien, en este caso nuestro apoyo va a ser un bote de imprimación antioxidante junto con un tubo de hierro, un listón de madera, un bote vacío de disolvente por allí y un rollo de hilo de soldar. No tenía otra cosa, esto es lo que hay. La muerte como pesa, joder. Bien, colocada en su lugar. Para ajustar la altura le pondré unos tazos. También marcaré los lugares donde voy a poner los tornillos, siempre a la misma medida. Sé que los voy a tapar, pero me gusta hacerlo así. Con esta broca de pared totalmente nueva, voy a avellanar esos puntos. Paso la broca y perforo únicamente unos milímetros, con cuidado de no pasarnos. Así los siguientes tornillos que usaré quedarán enrasados. Tornillos autorroscantes. Gracias a la punta con forma de broca, hacen el agujero a la vez que rostan. Rápidos y efectivos. Tenemos un problema, y es que este tornillo no nos llega. Así que voy a coger la moto y me voy a ir a comprar unos que sean un poco más largos. Y seguramente, como cuando llegue ya será tarde, nos vemos en un segundo. Sigamos, que si no, se nos hace tarde. Ayer por la noche, para asegurar, quise ponerle por lo menos los dos tornillos centrales, más que nada por si venía una ráfaga de viento o algo, y nos lo tiraba. Así lo tenemos asegurado. Ahora ya acabaremos de poner los tornillos que nos faltan y seguimos con esta parte de aquí. Vale, vale, vale. No me digáis que no queda guapo. Es que ya se empieza a ver, se empieza a ver. Va a quedar sublime. Ya tengo ganas de montar todo. Vamos al lío. Necesito montar una mesa para cortar los paneles, pero… No, definitivamente esta no me va a servir. Mejor corto directamente en el suelo. Para cortar estos paneles usaré la radial con un disco de diamante. Haciendo uso de un regle para no desviarnos en el corte y que quede perfecto. Siempre protegido con gafas, guantes, mascarilla y tapones para los oídos. Quiero que quede una junta perfecta entre panel y panel. Así que usaré unas galgas de 6 milímetros para separarlo la misma distancia arriba que abajo. Aquí estoy. Estoy pretendiendo buscar la manera de sacar o apartar el termo eléctrico sin necesidad de desmontarlo y vaciarlo. Pero definitivamente es imposible. Así que procedo a vaciarlo. Es muy sencillo. Desmonto la entrada y salida del termo recordando desmontar también la válvula antirretorno y se vacía solo. Por uno sale el agua y por el otro entra aire. Ahora sí, no pesa nada y lo puedo sacar de aquí. Guau, mirad. Es que queda espectacular. Queda increíble. No me lo digáis. Es que esto ya no parece un contenedor marítimo. Es un módulo. Es un módulo y además súper bonito. Súper bonito. Ayer se nos hizo anoche y se nos complicó un poquito. Voy a enseñaros las cuatro cositas que se nos complicaron. Así de primeras quizás no se ve ningún fallo, pero aquí arriba si os fijáis esta esquinita está nada. Unos milímetros más arriba que no hay problema. Lo arreglaré. Y además aquí va un embellecedor. Y aquí abajo es donde tenemos el otro problema. Aquí la verdad es que era demasiado tarde ya. No sabía qué hacer y en un ataque así de crisis decidí hacerle un corte y poner el panel de todas formas. En algún momento tendré que arreglar este hueco de aquí. Además de que si os fijáis se me cayó el termo al suelo. Sí, en un momento de despiste lo tenía solo cogido de un tornillo y se fue al suelo. Pero funciona. Hay agua caliente. Lo he comprobado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis dejar un like, compartir, que si eso no me va a hacer más rico, me va a hacer más feliz. Y eso es mucho más importante. Chao, chao.